Como mi trabajo es utilizar las palabras, normalmente después cuando estoy sola intento hablar poco. Y no soy tan poco a hablar ni mucho por teléfono, igual porque me enrollo mucho cuando trabajo al hablar. Como mi idioma materno es el euskera, casi todas las palabras que me recuerdan a mi infancia son en euskera. Quizás si para que aprendáis una de las palabras que más me gusta en euskera es biots, que significa corazón. Bi, dos, ot, sonido, dos sonidos, pum pum. Esa es una de las palabras que me recuerdan a mi infancia. Me gusta mucho la palabra serenidad. Me parece como muy... me recuerda a tranquilidad. También me gusta la palabra actitud, porque implica o dice mucho de una persona, su actitud. A mí me gustan esas dos palabras mucho. Hay una palabra que no me gusta utilizar en televisión, quizás porque utilicé mucho cuando trabajaba, cuando empezaba en la tele y que decía mucho José Luis Moreno. Y era maravilloso. Entonces todo era maravilloso. Y qué maravilla. Y el maravilloso, entonces esa palabra intento no usar porque parece que es un recurso demasiado fácil. La esteticam, el plano fijo, el script, monitores, sonorizar. Son palabras que cuando empiezas todas te suenan un poco a chino, pero después no podrías vivir sin ellas, porque al final son los términos que se utilizan para todo. Hay una palabra que no sé si se utiliza en español, pero que se la escuché una vez en una canción de Pablo Milanés y es querible. Porque amable es una persona a la que a ti te apetece amar, pero querible no sé si se utiliza y me parece bonita. Meruda me gusta mucho. Y desde pequeña me ha gustado mucho leer a mujeres. Y quizá Carmen Martín Gaite es de las mujeres que más han sabido describir momentos y situaciones y emociones con palabras. En buenas, grandes, por supuesto. Muchísimas mujeres. Especialmente las mujeres me gustan. Hay una frase, además, por darle un toque un poco gracioso, que digo mucho, cuando metemos muchas horas en esta profesión y llegan los artistas y llegan tarde y hay momentos en los que no paras de ensayar y terminas tardísimo y miras a un cámara, a un técnico, a un algo y dices, haber estudiado, ¿verdad? Esa frase que es un poco como, bueno, si hubiéramos estudiado no meteríamos tantas horas. Es una frase hecha que me gusta mucho. Y luego el prevenidos. El prevenidos es la frase en la que te pone las pilas y dices, estamos a punto de entrar al directo prevenidos. Yo os voy a regalar una palabrita que no tiene nada, pero a mí últimamente me está haciendo reflexionar mucho y es despacio. Hacer las cosas despacio. Darnos cuenta de cómo hacemos las cosas y por qué.